escúchame muy bien lo que te voy a decir si no te quieres pasar el fin de semana con esas dos que se van a quedar ahí viendo hacia el horizonte no sé qué están viendo es mejor que el día de hoy nos vaya bien si no les vas a hacer compañía en ese desmedio así que venga Rosalina